La política era sucia, pero nunca dimensioné hasta qué grado. Es frustrante darse cuenta de lo que son capaces por mantener una hegemonía. Yo no sé qué es lo que se esté jugando en los partidos. Una persona fue hasta donde teníamos nosotros la casa, la reunión, el lugar donde estábamos todos reunidos para ver el desarrollo de la campaña. Y me dicen que les ofrecían 600 pesos y un 6, un 24, para votar por el PRI abiertamente. Yo realmente les voy a decir, no sé realmente qué intereses están jugando en Tijuana. De veras que algo sucede en Tijuana que se está moviendo tanto la situación. Yo les quiero decir que no están robándole a Juliana Isadora, a 20 coronel Juliana Isadora. Le están robando a los ciudadanos de Tijuana. Gente que por una vez sale y cree en una institución, cree que su voto vale, cree que su voto se va a respetar. Y sale y se da cuenta de todo esto. Y lo único que genera es un ojo todavía más enojo, más hartazgo del que ya tenían. Me siento enojado, me siento frustrado. Siento que nuestras instituciones políticas son instituciones de bandoleros, de bufianes, que están dispuestos a llegar hasta las últimas, hasta los extremos, por mantener una hegemonía del poder. Cuando uno solo quiere llegar y hacer un gobierno honesto, cuando uno quiere llegar y hacer un gobierno transparente, un gobierno que realmente sea para la gente, que venga a administrar la ciudad. No vengo a sacrificarme tampoco, ni vengo a ser un héroe de... Yo solo quiero hacer un gobierno honesto. ¿Le tienen terror a que haya una administración correcta de los recursos de la ciudad? En toda la campaña nos comprometimos a hacer una Tijuana con ley. Y nos comprometimos a llevar a esta ciudad al orden, a la seguridad, al progreso. Esos fueron los temas de campaña. Y esos son los temas que lastimaron profundamente a los partidos tradicionales. Los lastimaron a tal grado que yo creo que tienen miedo de verse expuestos. De que la gente conozca la clase de atrocidades que se cometen en pro de la democracia. Yo les digo una cosa. Ya quedamos en que esta ciudad debe ser una Tijuana con ley. Y ahora me aguanto.